Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y bailame Vamos a amanecerlo bailando Bailame amigo Báilame que la pena se olvida bailando Báilame que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, no pa' después, no pa' mañana ni pasado ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte las pilas, su desarrolla y vacila Si alguien te salió limón, échale por encima tequila No te me dejes de nadie, si te jalan duro, tira Aprovecha el momento, que lo bueno nunca es pirada de venta Hay fiesta, que hay rumba Te llevo el receteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, que hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prendimos el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Báilemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetéalo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale banda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Te llevo el receteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Ya me enervo, yo te llamo, suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prendimos el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Que nace pa' hoy y no se deja pa' duelo Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco en un día no se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Bailemos reggaeton Bailemos reggaeton ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.